En la segunda parte relativa a la protección ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vamos a abordar el estudio de la sentencia y su ejecución del tribunal. Las sentencias y las decisiones que declaren las demandas admisibles o inadmisibles serán motivadas. Las decisiones de inadmisibilidad serán definitivas y por tanto carentes de recurso. También lo serán las sentencias de la Gran Sala y las de la Sala si no prospera la inhibición a favor de aquella o su remisión del caso por una de las partes. Las sentencias definitivas del tribunal tienen fuerza obligatoria comprometiéndose el Estado demandado a ejecutarlas. Del cumplimiento de esta obligación velará el Comité de Ministros del Consejo de Europa al que le serán remitidas las sentencias y cuya supervisión ha de entenderse en términos políticos de la responsabilidad colectiva que tienen los Estados miembros respecto al adecuado cumplimiento de las sentencias del tribunal. ¿Qué medidas habrá de adoptar el Estado demandado si el tribunal declara que ha habido violación del convenio o de sus protocolos? Se puede requerir del Estado la adopción de medidas dirigidas a eliminar en lo posible todas las consecuencias derivadas de las violaciones. Ello podría suponer, por ejemplo, la reapertura de procedimientos judiciales injustos o la revocación de una condena. Puede a su vez imponerse una medida directa de reparación económica que habrá de otorgar el Estado demandado a la parte perjudicada en conceptos de satisfacción equitativa si el tribunal considera que el derecho interno del Estado infractor solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de la violación. Esta suma se establece con la intención de cubrir los eventuales perjuicios morales y materiales sufridos por el demandante, así como las costas y gastos en los que hubiera incurrido. Con el fin de prevenir nuevas violaciones, el tribunal también podría obligar al Estado denunciado a adoptar medidas generales, tales como enmendar la legislación vigente o modificar la actual práctica de los tribunales internos. La necesidad de adoptar medidas generales dirigidas a subsanar problemas estructurales, que precisamente son los que originan la violación del convenio, es una tendencia que ha prosperado al calor de las llamadas sentencias piloto. Así, una vez que el tribunal constata la existencia de un problema sistémico, selecciona una demanda de entre varias para que sirva de referente en la resolución de un elevado número de casos idénticos. Justamente por ello, el tribunal suspende los demás procedimientos que obedecen a la misma causa, exigiendo al Estado que adopte las medidas generales que las subsane, pudiendo incluso fijar un plazo para dicha acción. El incremento del número de demandas y la demora en su resolución, frente al objetivo de hacer del tribunal un órgano más rápido y eficaz, han sido las principales causas de las sentencias piloto. El protocolo 14, en vigor el 1 de junio de 2010, articuló nuevas medidas para ayudar al tribunal a fundamentar este tipo de sentencias, así como nuevos mecanismos y garantías para su ejecución. Para que el Comité de Ministros pueda cumplir su misión de control en la ejecución de las sentencias, el Estado demandado le debe comunicar las medidas adoptadas al efecto, sean generales o de otro tipo, a través de los denominados planes e informes de acción. Si tras su examen el Comité acepta lo adoptado por el Estado, el caso se declara cerrado mediante una resolución definitiva. Sin embargo, si considera que el Estado se niega a acatar una sentencia, podrá, tras notificarlo a la parte implicada y por mayoría de dos tercios de sus miembros, tomar la decisión de plantear la cuestión al tribunal. Si éste constata tal falta de ejecución, se daría una suerte de doble condena, la relativa al incumplimiento del convenio y la que obedece a la no ejecución de la sentencia. Durante el proceso de supervisión, los demandantes pueden informar al Comité de cualquier problema que hubiese surgido a la hora de obtener la reparación que correspondiera. El Comité de Ministros también puede solicitar del Tribunal que interprete una sentencia que no resulte clara en cuanto a las obligaciones impuestas al Estado, lo que en particular puede ocurrir cuando se trata de la adopción de medidas generales. La labor de interpretación del Tribunal contribuirá no sólo a facilitar la del Comité en su misión de supervisión, sino también la del Estado en la ejecución de la sentencia. Por otro lado, el Comité de Ministros está facultado para solicitar del Tribunal la emisión de opiniones consultivas acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio. Tras la entrada en vigor del Protocolo 16, la emisión de opiniones consultivas con el mismo propósito podrán ser solicitadas por las jurisdicciones internas designadas a tales efectos por los Estados parte. Y con esto concluye mi intervención en relación con este punto. Gracias. Gracias. Gracias.